A 40 años de salir, campeones del mundo, Alarmas Comahue lanzó la super promo mundial junto al Pato Filiol, el mejor servicio de alarmas monitoreadas a 280 pesos por mes. Dirá, Clay, por favor. Hace 40 años salimos campeones del mundo por primera vez en nuestra historia. Yo le brindaba confianza y seguridad a todo el equipo. Hoy, la seguridad de mi familia se la confío a Alarmas Comahue. Es nuevo este, ¿no? Le aplaudimos. Y al Pato. Pato, ¿qué pasa que no querés venir? Te llaman y nunca querés venir, querido. Me encantaría tenerte acá. Te admiro muchísimo.